Música Pienso que un sueño parasito no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me dejo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh Me he hecho volar, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh Me he hecho volar, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, cantaré En el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, nel blu Volaré, oh, cantaré, oh, cantaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, nel blu Y me pintaba en la mano la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y mi chera volaré en el cielo infinito Volaré, oh, cantaré, oh, oh En el blu, mi pinto, mi blu Felice de estar en la azul En el blu, mi pinta, mi blu Felice de estar en la azul En el blu, mi pinta, mi blu Felice de estar en la azul En el blu, mi pinta, mi blu Felice de estar en la azul No es blue, no es pink, no es blue